El disturbio que hay por la guerra económica inducida, la guerra económica de actores identificados, tenemos identificado ahora el mapa de los otros económicos que están detrás de las perturbaciones que ha habido en el mes de julio. Los tenemos muy bien identificados con nombre y apellido, los actores económicos que perturban los precios, el valor real de la moneda, están identificados y son parte de un plan, pero bueno, hoy tenemos más capacidades para neutralizarlo. Y he dado las órdenes de que los llamen a botón a uno por uno, no me importe el apellido que tengan, porque algunos creen que tienen apellidos intocables, no hay intocables en ninguno de los apellidos de la oligarquía de Venezuela. No hay intocables en ninguno de los apellidos. El que se cree intocable está bien pelado, está bien pelado, compadre, el que se cree intocable. También identificados las últimas perturbaciones, muy bien los grupos económicos y por qué actúan como están actuando. La revolución bolivariana ha ido afinando los mecanismos para enfrentar tantas formas de acción de la guerra económica contra el pueblo. Hemos ido actuando hasta que logremos el nivel de equilibrio óptimo, que es la meta que tenemos, lograr el nivel de equilibrio óptimo en la producción, en los actores económicos, en la distribución, en el abastecimiento y sobre todo en la fijación de los precios, que es uno de los elementos más golpeados y más perturbados por esta guerra económica que hemos resistido y que vamos a vencer. A veces la controlamos por fases, pero hay que vencer completa y definitivamente. El pueblo sabe que tenemos mucha conciencia de esto.